El puerto de Veracruz está listo para recibir a miles de turistas del 2 al 10 de febrero para disfrutar de la fiesta más alegre y tradicional de México. El Carnaval de Veracruz 2016 llega este año a su edición número 92 con el lema Orgullo, Tradición y Alegría. Por ello el primer evento de la fiesta es la quema del mal humor, un ritual que congrega a todos los habitantes y turistas en el Zócalo de la ciudad. Serán 40 carros alegóricos y 56 agrupaciones de comparsas, batucadas y bastoneras, quienes pondrán la alegría y ganas de bailar durante el transcurso de los seis desfiles del Carnaval por el Boulevard Manuel Ávila Camacho. En total serán más de 70 eventos totalmente gratuitos, entre los que destacan los conciertos de Los Ángeles Azules, Alejandra Guzmán, Julián Álvarez, Yandel y Víctor Manuel. La extensa red de hoteles de la zona Veracruz-Boca del Río también prepara sus manteles largos para recibir al turismo nacional e internacional con la mejor atención y calidad. Más de 3,500 elementos de distintas corporaciones realizarán operativos durante los días del evento para brindar tranquilidad y seguridad a quienes disfrutarán de esta fiesta. Notimex.